Jaime Rodríguez Calderón hizo campaña electoral montado en su caballo, Tornado, Twitter arroba Jaime Rchnel, Jaime Rodríguez Calderón hizo campaña electoral montado en su caballo, Tornado, por las calles de El Pueblito, en Querétaro, acompañado por cerca de 300 jinetes. Saludó a la gente que salió de sus casas para conocerlo, a distancia, desde la puerta de Catedral de El Pueblito el padre le dio la bendición. Hoy lo que escuché decir a toda la gente que saludé, que están conmigo, yo no conocía a este pueblito, nunca había venido a él y hoy estoy aquí veo como la gente de manera natural está sumándose al tema de querer un país mejor. Para nosotros es importante porque se ha dado una simpatía, quizás para mí inesperada porque finalmente de aquí es el otro candidato a la presidencia de la república, Anaya veo que no le tienen aprecio no sé por qué razón, pero no. Les pregunté a la gente, pero dijeron, preferimos que gane usted y no Anaya y eso me llamó la atención y lo mismo he escuchado de los cabalgantes también no les gustan los encorbatados a la gente de Querétaro, dijo. El gobernador de Nuevo León con licencia habló sobre su cierre de campaña para el 27 de junio en Monterrey, lo voy a hacer en la macroplaza. Lo que voy a hacer es perifoneo a ver quién va, no importa voy a ver si mi compa el de bronco quiere jalar, afirmó, el aspirante independiente a la presidencia, mencionó que cuenta con voluntarios que a través de sus teléfonos sacan vídeo a quienes cometan irregularidades durante lo que resta de las campañas y el día de la elección. Jaime Rodríguez también asistió a un jaripeo donde también habló con los asistentes sobre sus propuestas con información de Adriana Balasis, FSR.